Hola a todos, soy Diego Torres y en Radio Disney mi música te llega. Amigos de Radio Disney, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. ¿Y saben con quién? Con una estrella en toda la extensión de la palabra consentidísimo de Radio Disney. Diego Torres, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto estar acá, visitarlos. Contentos de tenerte nuevamente en casa, oye. Gracias. Nos encanta siempre platicar contigo y sobre todo presentarle a tu gente lo nuevo de tu música. Sí, feliz, feliz de visitarlos, como te decía, con un disco nuevo, con canciones, con música nueva para presentarle al público que viene escuchando las canciones de toda la vida. Así que feliz de presentar este disco que se llama Mejor que ayer. Diego, cada vez la experiencia musical que nos regalas viene más recargada de buena vibra, de buenas cosas, de optimismo, de mucha esperanza. ¿Cómo lo logras? Yo creo que las canciones hablan de todo, ¿no? Yo creo que en definitiva hay buenas y malas, alegrías, tristezas. Entonces, aprendemos de esta vida, pero siempre con el espíritu de aprender y de salir adelante, ¿no? De sacar alguna buena conclusión de lo que estamos atravesando en la vida, ¿no? De eso se trata, ¿no? Pero bueno, hay canciones que también reflejan momentos tristes. Hay canciones que reflejan momentos de felicidad, bueno, como es la vida, ¿no? Un momento es a mucho amor, como es el caso de Capún, al lado de Carlos Vives. Sí, Capún es una canción que invité a Carlos, que creo que es muy para compartirla con él. Una canción rítmica que también tiene un mensaje, ¿no? Que a veces nos perdemos de estar tan aturdidos por esta vida intensa que llevamos en el mundo hoy. Así que sí, feliz de que estemos cantando junto con Carlos. ¿Cómo se ponen de acuerdo dos músicos de semejante trayectoria, de semejante tamaño, de géneros muy distintos, de culturas muy distintas? ¿Cómo llegaron a hacer Capún? No, tenemos muchas cosas en común con Carlos. Nos conocemos hace muchos años y tenemos muy buena relación. Ya habíamos grabado una canción y se llamó Un Poquito, así que habíamos estado en todo ese proceso creativo. y cuando escribí esta canción con dos colegas, sentí que era una canción ideal para invitar a Carlos y ahí le escribí, le mandé la canción, a él le gustó, le encantó la idea y empezó a aportar ahí sus comentarios y así se dio todo este proceso final de creación de la canción y bueno, y todo fluyó muy bien, ¿no? Y sabes, además nos enteramos que el video fue grabado a una sola toma. Sí. No hay cortes, no hay nada, ¿cómo salga? Sí, el video lo grabamos en Bogotá, en las afueras de Bogotá, en un hipódromo que había ahí abandonado y ahí armamos la escenografía y sí, el director propuso hacerlo en plano secuencia, o sea que la cámara arranca y no hay corte, ¿no? No hay corte y transcurre durante los tres minutos y medio de canción, así que eso fue muy divertido a la hora de trabajar, de hacer el video, de estar corriendo de un lado al otro para que todo salga bien, ¿no? Y además no es la primera vez que trabajas con este director. No, con él ya había hecho el video de la canción, Mejor que ayer, y tenemos muy buena química, trabajamos muy bien las ideas, ¿no? Diego, este disco de Mejor que ayer va de 10 canciones, ¿qué historias nos cuentan? Hay de todo, ¿no? Yo creo que es un disco para descubrir, yo creo que es un disco para que la gente lo haga suyo, lo haga propio, más que explicarlo. Lo que sí te puedo decir es que es un disco muy variado, la temática, las canciones, los arreglos, serían como páginas, capítulos de la vida de una persona, ¿no? Que tiene momentos tan diversos, ¿no? Así que me encanta poder, a la hora de hacer un disco, de sentirme libre y de poder abordar nuevos sonidos, diferentes géneros, y eso me da mucha felicidad, ¿no? Sentirme libre en la música. Si pudieras describir lo que te inspiró a componer, a hacer, a producir Mejor que ayer, ¿qué dirías? No sé si hay una, yo creo que la fuente de inspiración es la vida, ¿no? Es lo que uno vive, atraviesa, bueno o malo, las personas que te ayudan, que te acompañan, entre ellas mi hija, lógicamente, que es un ser muy importante en mi vida, los amigos, la gente que te quiere y que se interesa por uno, como yo me intereso por la gente que quiero, ¿no? Así que, bueno, de eso va este disco de la vida, de seguir viviendo, de que la vida tiene momentos divinos, que va a haber momentos que van a ser difíciles y duros, pero bueno, que así son las curvas de la vida, ¿no? ¿Tú crees que sí es mejor que ayer? Yo creo que sí, creo que uno trabaja para ser mejor que ayer, sí. Ese es el objetivo, ¿no? No ser peor. No ser peor. Diego Torres, ¿es mejor que ayer? Ojalá, sí, sí, yo creo que sí. Bueno, y la música actual, ¿esto es un poco polémico? ¿Es mejor que ayer? Yo creo que hay música de todo, ¿no? Entrar en la polémica de la música de hoy mejor. Yo creo que hay música diversa y de todo, hay mucha música. Y en esa está el gusto de la gente en elegir qué es lo que quiere escuchar, ¿no? Hay algo muy interesante y es que tú sigues conservando de alguna manera tus orígenes, pero también refrescas la forma en la que haces la música. Y eso es de alguien que tiene el talento, las posibilidades. ¿En algún momento te has quedado sin inspiración, sin saber qué hacer, sin decir, ¿y ahora qué sigue en este momento? No, bueno, todos tenemos conflictos y problemas en nuestro trabajo, ¿no? Pero la música es muy inspiradora y la música siempre tiene un espacio para ofrecerte, para jugar, para reinventarte. Al menos esta es mi visión, ¿no? Siempre vas a tener algo por qué cantar, por qué decir, algo que te estimule. Y por eso en este disco también trabajo con mucha gente, colaboradores nuevos, gente que me ha sentado a escribir canciones, a producir, a arreglar, y que me ha aportado aire nuevo, aire fresco. Y bueno, y de eso se trata la vida, así que la inspiración siempre aparece. ¿Cuál es tu canción favorita de las 10 de Mejor que Ayer? Hay una de Llamatú y Yo que me gusta mucho, que es así medio como soul, ¿no? Funky, lenta, me gusta. ¿Cuál fue la que más trabajo te costó hacer? No, todas, 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 todas costaron trabajo, no hay una en específica. El álbum, el disco cuesta mucho trabajo, al menos a mí, este, de trabajar en las canciones, en el repertorio, de decisiones que hay que tomar, cuáles quedan para el disco, cuáles no. Hacer un disco hay, para mí, hay un alto compromiso con ese trabajo, ¿no? ¿Te exiges mucho a ti mismo? Sí, sí, lógicamente que sí, que sí, que me exijo y a veces la autoexigencia te lleva a no disfrutar lo que estás haciendo. Entonces hay que tenerla, pero en la dosis justa para después también poder soltar. Hay un proceso en los discos que es cuando en las canciones uno ya las suelta porque ya no hay nada más que hacer por ellas, ¿no? Y no seguir dándoles vueltas. Entonces es como todo en la vida, como saber soltar a esos conflictos, a esas personas que de repente no fueron buenas para nuestras vidas, siempre tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y en un disco, en este caso, también, ¿no? Diego, y hablando de hacer discos, que es algo que actualmente, digamos, que no es tan común. Vamos por los sencillos, vamos por tres canciones quizás seguidas, pero ya no se trabaja como tal un disco completo. ¿Por qué crees que está ocurriendo esto? No, yo creo que sí, que se trabajan discos y sacan discos de cinco temas, de siete temas. Yo creo que sí vivimos una intensidad que a veces nos tomamos poco tiempo para escuchar la música, para escuchar discos nuevos, míos de otros artistas, libros, películas. Siento como que la vida cada vez se acelera más y cada vez tenemos menos tiempo para desconectarnos del teléfono, ponernos a escuchar música, darnos ese tiempo que nos dábamos antes para escuchar los discos. Hoy todo es inmediato, las canciones son todas rápidas, salen canciones todas las semanas. Pero bueno, eso no quiere decir que sigamos haciendo discos y que haya gente que quiera escuchar una obra completa. ¿Tienes algún ritual para escuchar música? ¿O te gusta tener algún momento con condiciones específicas para dedicarte justo a eso, solamente a escuchar música? En mi casa me gusta escuchar música y con cierto volumen para poder estar concentrado escuchando esa música, esa canción, esos arreglos. ¿Cuáles son tus canciones favoritas o tu disco favorito de toda la historia de la música? Es difícil decir un disco, es muy difícil. Hay artistas que me gustan mucho, desde los clásicos de los Beatles, Queen, The Police, Steve Wonder, Clapton. La música ha pasado por muchos sonidos y me gusta la música muy diversa, diferentes tipos de música del mundo. Hablando de Mejor que Ayer, si le pudieras decir a la gente, escúchenlo de esta manera, ¿cómo se los recomendarías? Que se lo gocen, que lo disfruten, que creo que el disco está ahí para que se lo escuchen y de a poquito les vaya entrando esas canciones en el alma, en el cuerpo de la gente. Dejas que sean muchas las personas, colegas, artistas, que toquen tu música antes de que salga, que te digan, que te den alguna opinión o eres celoso y reservado. No, 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 comparto, sí, comparto con amigos, con mis afectos, con mi hija, lógicamente. Está bueno compartir las canciones que uno va haciendo con la gente que te quiere, que sabes que te va a decir, esto me gusta, esto no me gusta, de verdad, ¿no? ¿Qué te dijo tu hija del disco? Es una porquería, papá. ¿En serio? Sí, sí. ¿Cómo crees? ¿Qué sentiste? Sí, nada, me gustó que sea sincera. ¿Ok? ¿Y cambió de opinión? No, no, le encantó, le encantó el disco y fue muy gracioso como fue viviendo todo el proceso y cuando en un momento escuchamos como un montón de canciones, a ella le cayó la ficha, ¿no? de decir, papá, ya tenés un disco. Y sí, sí, ahí está simplemente en el juntar ese repertorio de canciones, ese mapa, hasta que aparece, ¿no? Con las decisiones que hay que tomar sobre lo que queda o no queda, ahí aparece el disco, ¿no? Y ahí está la esencia más pura del disco. Así que, no, no, lindo poder compartirlo con la gente que uno quiere. Y luego se convierten esas canciones en himnos, en canciones que dedicamos, que tomamos como bandera y qué bonita la magia de la música. Sí, sí, la música tiene un poder de llegar al corazón de la gente con una canción y poder provocar cosas que a veces uno no se imagina tan especiales que se pueden provocar en los seres humanos y acompañar la vida, ¿no?, de mucha gente que no conoces en situaciones especiales de la vida, en pérdidas, en llegadas de vidas nuevas, en casamiento, matrimonio, qué sé yo, egresos. En muchos momentos la música siempre está ahí acompañando la vida de la gente y para mí esa es de las cosas más lindas de mi oficio, ¿no? Diego, pues muchas felicidades por este lanzamiento, por este mejor que ayer que nos ha encantado, que nos ha tocado el corazón, que nos ha hecho vibrar y pues lo que venga, porque Diego Torres has estado sumamente activo, no has parado, estás haciendo conciertos, estás haciendo producciones, estás regalándonos canciones hasta para una pandemia. Muchas felicidades por eso. No, gracias, gracias a vos, un placer charlar y a través de Radio Disney que la gente conozca un poco más de este disco que está saliendo, que estoy presentando, que disfruten de estas canciones y un abrazo grande a través de la radio a todo México y a todos los lugares donde se están escuchando y viendo. Esta es nuestra charla con Diego Torres presentando Mejor que Ayer aquí en Radio Disney 92.